Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a compartir una hermosa trenza que pueden utilizar con cabello suelto. Y también esto va para las chicas de cabello corto, largo o mediano. Así que para comenzar estoy haciendo una división de cabello en la parte de arriba en forma de UV. Una vez tenemos estas divisiones totalmente hechas, no sé pero por alguna razón me gusta siempre trabajar en limpio. Así que voy a estar utilizando todos estos ganchitos. Y de esta forma me aseguro muy bien de no tomar cabellitos que no he seleccionado a la hora de trenzar. Y ahora justo aquí es el momento donde tú puedes aplicar un fijador o una cremita para todos esos cabellitos y ponerlos en su lugar. Yo voy a estar aplicando agua porque voy a hacer todavía más peinados para otro video. Entonces voy a sacar tres mechoncitos super finitos para comenzar a trenzar. Vamos a comenzar con el mechón de la orilla del lado izquierdo. Lo vamos a cruzar por abajo del mechón del centro en forma de X. Ahora voy a tomar el mechón derecho y lo voy a cruzar por abajo nuevamente con el mechón del centro en forma de X. Y repetimos nuevamente el mismo procedimiento. Justo aquí después de dos vueltas voy a comenzar a agregar cabello después de cada cruce. Le agregamos cabello y cruzamos. Ahora vamos a tomar el mechón izquierdo y también le vamos a agregar cabello. Como pueden ver es un procedimiento que se está repitiendo constantemente. Así que esto lo vamos a hacer hasta agregar el último cabello de todo este mechón que seleccionamos de la parte de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!